La Cuarta Bienal de Pintura, José Atanasio Monroy, que rinde homenaje a ese pintor, presentó su convocatoria para este año, la cual está dividida en dos categorías, artistas consolidados y nobeles creadores. En este momento, probablemente el premio Atanasio Monroy se convierte en uno de los mapeos más importantes de lo que sucede en las artes plásticas en nuestro país. Si yo soy ganador de este premio, tengo garantizado no solamente un premio económico, sino que voy a tener una publicación, lo cual a mí me permite tener una carta de presentación. El año pasado tuvimos 1,351 obras que tres personas tenían que revisar, lo cual sí es un trabajo titánico. Se recibieron 648 artistas. Son tres personas en este momento, pero estamos justamente adaptándonos al crecimiento del premio. Con una bolsa cercana al medio millón de pesos para ambas categorías, esta convocatoria busca el desarrollo de pintores mexicanos y extranjeros que vivan en nuestro país y de aquellos que radiquen en Estados Unidos que posean la doble nacionalidad o sean de padres mexicanos. Puedo decir que la Bienal es un gran esfuerzo de la Universidad de Guadalajara, un esfuerzo también del gobierno de Outland y de la Secretaría de Cultura de Jalisco por brindar a los artistas un apoyo que les permita seguir creando y en ese proceso contribuir también al desarrollo artístico y creativo del país. Queda abierta desde hace un mes hasta el 19 de julio del 2018, donde cerraremos y empezaremos este nuevo proceso. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.